En Morena tenemos algo clarísimo y es que nuestra generación ha sido una generación que ha sido totalmente lastimada, que ha sido dejada atrás, una generación que no sólo la enorme mayoría ha sido excluida cuando ha querido estudiar, sino que cuando ya tuvo la oportunidad de hacer una carrera, sale de la universidad y no encuentra ningún tipo de posibilidad, ningún lugar en el cual pueda desempeñar y desarrollarse para ser feliz. Y por eso tenemos planes y proyectos muy claros. Uno tiene que ver con los jóvenes emprendedores, con esos jóvenes que hoy tienen la posibilidad, tienen la creatividad de empezar un negocio y desarrollar. A esos vamos a apoyar. También estamos pensando en toda esa juventud que quiere aprender, que quiere ser aprendiz, tener nuevas herramientas y trabajar. Va a haber un proyecto enorme que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese proyecto es para 2.600.000 jóvenes. A 300.000 les vamos a dar la oportunidad de que vuelvan a la escuela. En las universidades, en las preparatorias públicas y privadas. Y se les va a dar un apoyo de 2.300 pesos para que sigan estudiando. Pero sobre todo, a 2.300.000 jóvenes que han sido excluidos, los vamos a vincular a una fuente de empleo. A una empresa pequeñita, mediana, grande, a una papelería, a una carpintería. Para que aprendan un oficio, para que tengan más herramientas para desarrollarse y que después de un año puedan conseguir un trabajo y puedan tener un mejor ingreso. Andrés Manuel lo ha dicho muy claro. Sicarios no, becarios sí. Y eso tiene que ver con apoyar a una generación que no ha encontrado una forma distinta para conseguir un salario o un empleo digno. La cosa es abrir esas enormes posibilidades, pero solitos no lo vamos a poder conseguir. Esta generación tiene que apoyar a impulsar para adelante, a cambiar. Y si este gobierno le apuesta que el miedo va a ser al cambio, a mí me parece que es totalmente lo contrario. Lo que tenemos miedo es a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos que apostarles a la esperanza, al futuro y a que juntos, todos juntos, reconstruyamos el país. Unos cuantos no lo van a poder hacer por nosotros. Así que me parece que la apuesta es a no conformarnos con lo que nos quieren dejar. Y a que todos juntos pongamos nuestro granito de arena para sacar a estos corruptos del país. Y para que toda la gente que sí quiere una transformación en México, podamos alzar la voz. Queremos una generación que pueda ser independiente, que pueda salirse de casa de sus padres y que pueda hacer su vida. Y esa generación es la que le va a dar el impulso, es el empuje para que este país crezca, se desarrolle y que todos podamos encontrar en este espacio la posibilidad de ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!